Las cosas que va diciendo Diciendo Gloria En cuanto a la vecina traidora Ese tema me parece muy interesante Porque fijaros Algunas de las cosas que ha dicho La que ellos llaman vecina traidora Es Que Ana es una aprovechada Que si ella baja Él se va Que si no la tragan los vecinos Como la va a tragar él O viceversa, no recuerdo exactamente Que no pagan la comunidad Que deben algunos meses Que incluso su marido Cuando era presidente Tuvo que decirle Que hicieran memoria de la comunidad Que Ana María Ya tiene su exclusiva pero que no la dejan Que es una cateta Que Gloria Camila Alguna vez ha merendado en su casa Es decir, que tienen un poquito de relación En fin, un poco Lo que va diciendo esa señora Es eso, ¿no? Hicieron un poco de recuerdo A lo que había dicho Y poco más o menos Era eso lo que venía diciendo Pero claro Luego cuando acabó el fragmento De esta señora De lo que dice esta señora Vino el tema de Gloria Y Gloria Y Gloria fue muy clara al respecto Y muy contundente Lo que Gloria dijo Es que esa vecina Ya quizá no sea tal Puesto que hace mucho tiempo Que tiene su casa alquilada Con lo cual no sería vecina No sería vecina Lo que quiere decir Es que no está En la urbanización Para poder ver Todo esto que dice Por ejemplo Que si baja Ana María Él se sube Que si nunca están juntos Que si no van Nunca Digamos de la mano No literal Sino metafóricamente Básicamente lo que viene a decir Gloria Camila Es eso Que como lo ve ella Si no está Que no es vecina Que pudo serlo un día Pero que hoy Por hoy no lo es Es lo que viene A dejar claro Entonces pues no ha visto nada De lo que De lo que está diciendo ¿No? Otra cosa que dice Que nunca ha merendado En su casa Nunca ha merendado En su casa Con lo cual Pues eso Le contradicen Todo prácticamente Lo que Lo que esta señora Había contado Y sobre todo Lo que sí que deja claro Es que esta señora Siempre ha querido Que su hija Fuera conocida Bueno Tampoco tiene mucho que ver ¿No? Quizás sí Que sea un poco Carne de televisión ¿No? Entiendo yo Dice que Habló mal de Jessica Bueno Que luego la llevó A mujeres, hombres Y viceversa No sé si la llevó No sé si Al decir La llevó a mujeres, hombres Y viceversa Lo dice Literal Que ella fue quien la llevó O un poco como que al final Fue a parar su hija A mujeres, hombres Y viceversa Caray Que nunca me sale este nombre Tan largo Y bueno Un poco por ahí También dice que se hacían Fiestones en Costa Ballena Lo que pasa es que no sé Exactamente a quién se refiere Gloria Camila A quién hace estos fiestones Esto es lo que no me quedó claro De todo lo que dice En fin Lo que dice Es una falta de respeto Muy muy grande Hacia Ana Es lo que dice Gloria Y lo que argumenta también Es que cuando su padre Salió a la puerta de su casa Al ver a esta señora Salió también para defender a Ana Es decir Que entre ellos Podrán tener Los inconvenientes O los encontronazos O las diferencias Que tengan Pero que claro Entre ellos Pues se van a Se van a defender No quieren que Que hablen mal de Ana Ni que Ni que se metan con ella Básicamente lo que quiere dejar Es Digamos Desacreditar a esta señora Totalmente Es mi opinión En fin Dice que no se conocen de nada Que como mucho Hola y adiós Y poco más Lo que sí que os tengo que decir Es una cosa Y es que Aurelio Manzano Que también estaba ayer En el programa La verdad es que Apoya totalmente La versión de Perdón De Gloria Camila Cuando dice Que Ha hablado con Algunos otros Vecinos O que sí que sabe él Que algunos otros vecinos Contradicen Todo lo que dice Esta señora Con lo cual Pues bueno Lo que deja Claro es que Habría que saber Diferenciar El show De los argumentos Y de las entrevistas Como tales Dando como Como show Lo de esta señora Un poco Lo que viene a decir Aurelio Manzano Corroborando La versión de Gloria Es esto Y bueno Hasta ahí Porque Ya la vecina traidora No da más de sí Entiendo el argumento La desmienten Un poco del todo Y la desacreditan Y poco más No hay más que hablar De ese tema Entiendo